La realidad los papeles son los números del segundo torneo, pero si te fijás en el mano a mano con ellos, siempre anduvimos bien, salvo el último partido y nada, es un equipo muy joven el nuestro y tiene que aprender a ganar este tipo de partidos y eso es lo que mejor nos viene. ¿Qué sentís para vos que tenga el sentido de pertenencia que estamos escuchando de fondo todos cantando por ferro? Y es un plus, siempre se lo transmitimos así, queremos que sea así y bueno, es lo que si lo sabes manejar, te termina dando un plus actitudinal que fue lo que pudieron hacer hoy los chicos. Siempre que le ganamos fue jugando en lo colectivo, sabemos que si comparás nombre, trayectoria, título, perdemos, pero en cuanto a lo colectivo siempre hemos hecho partido y hasta le hemos ganado. Así que plantearlo así, que no pese la época del año, que no pese los palmares de cada uno, sino que cuente lo que hagamos adentro de la cancha. Un equipo que tiene que terminar de hacerse fuerte en defensa, que siempre es algo que nos definió y ahora estamos tratando de encontrar la vuelta, porque los que se están incorporando son chicos que tienen buen juego con la pelota, Secardi, Unner, bueno, Bacareza que ya estaba pero tenía otro rol, Marcos Heredia, pero bueno, hay que terminar de afianzarse en defensa. Y después en ataque eso, mucho volumen de juego y ampliar los espacios para después poder tirarnos de cabeza y ganar. Y aparte agregarle un poquito de lanzamiento de distancia, hoy Secardi tuvo un par de buenos lanzamientos y bueno, Agustín Unner no pudo jugar porque el partido no se dio y aparte estuvo toda la semana con mucha fiebre, pero bueno, es otra arma que tenemos para que nos dé lanzamiento exterior.